El mapeado automático mejorado de los perfiles SAF prefabricados ahora está disponible no sólo para las partes de acero importadas, sino también para las partes exportadas. Gracias a la base de datos externa predefinida de Excel, con más de 6.000 secciones SAF, basada en la biblioteca de secciones de aplicaciones de análisis compatibles con SAF, el flujo de trabajo bidireccional entre Archicad y las aplicaciones de análisis estructural ahora es más fluido y rápido. Dando más tiempo a las partes interesadas para realizar sus tareas asignadas. Configurar el traductor manualmente y mapear los perfiles de acero de Archicad correspondientes con las secciones SAF requiere mucho tiempo y es propenso a errores. Gracias a esta última mejora, simplemente use la base de datos de perfiles de acero estándar para construir el modelo de estructura de acero en Archicad y marque la casilla en el panel mapeado de perfiles del diálogo del traductor de exportación SAF. Por supuesto, aún puede usar el mapeado manual como se muestra en nuestro ejemplo. Añada el perfil único derivado de la base de datos estándar, elija el tipo de prefabricado y hágalo coincidir con su sección SAF. El pilar IPE360 y una viga HEB360 se modelan a partir de la base de datos de perfiles. El IPE240 es un perfil único que previamente fue mapeado manualmente. Ahora exportaremos el modelo SAF y lo abriremos en SCIA Engineer. Como puede ver, los perfiles mapeados manualmente también se han convertido en partes estructurales, además de los mapeados automáticamente seleccionados previamente. Ahorre tiempo en la configuración de la conversión del modelo estructural y beneficiese de un flujo de trabajo más intuitivo gracias al mapeado de perfiles automático bidireccional. Visite graphisoft.com para obtener más información sobre Archicad o para descargar su versión de prueba gratuita hoy mismo.